¿Qué pasa con la apertura bancaria? La patrulla del cuadrante reacciona, llega acá, ve la actitud peligrosa de este sujeto contra los cajeros y le profina algunos impactos con arma de fuego. Esta persona se encuentra en este momento en la clínica Valle de Lili y estamos esperando su identificación plena mientras termina todo lo que corresponde a su atención médica. ¿El hombre alcanza a llevarse a algo, toma algo, visea algo? Lo que presumimos en este momento es que entró a robar a los cajeros y las cajeras entran en shock, reaccionan y es cuando el sujeto la viene. ¿Qué es el estado de esta persona? No sabemos todavía, lo que sí sabemos es que tiene algunos impactos con arma de fuego y que está siendo atendido en la clínica Valle de Lili. No sabemos exactamente el estado de salud. ¿El banco alcanzó a generar la alarma? Sí, el banco alcanzó a generar la alarma y por llamadas ciudadanas la patrulla del cuadrante reacciona inmediatamente. ¿Se va a comportar vigilancia? ¿Se ha hecho? Sí, tiene todos los sistemas de vigilancia y por eso, digamos, hubo una buena reacción. ¿Se estaba actuando solo el sujeto? El sujeto, hasta donde tenemos, en este momento estaba actuando completamente solo. ¿Él entra con arma blanca y el principio de las cajeras y las agresadas? ¿Qué pasa? Sí, este sujeto, le repito, de un momento a otro salta por los estantes de los cajeros, le causa heridas a una de ellas y le coloca el arma cortopunzante en el cuello a una de ellas. Ella también reacciona y la hiera en dos oportunidades. Es cuando llega la patrulla policial, reacciona y en defensa de estas personas, para asegurarle su integridad, le dispara en varias oportunidades. ¿El hombre es el culinario o simplemente el tronco y tal cual está? Estamos esperando los videos, estamos esperando todas las diligencias de policía judicial para establecer, ya digamos, todo el desarrollo completo de lo que sucedió en el banco. ¿El policía actúa con arma cortopunzante? Actuó con arma cortopunzante, al parecer un vidrio. ¿Qué dicen los empleados acerca de donde estaba derogado o algo así? Estamos esperando que nos dicen del hospital si tenía influencia o había consumido alguna clase de estupefacientes o drogas y a qué se dio su actuación. Estamos esperando todavía que el desarrollo de la investigación nos dé todos estos argumentos para la fiscalía. ¡Suscríbete al canal!